Hola gente, en su momento usamos la torre de Gryffindor de Metalfig, pondré por aquí imágenes, para situar las figuritas del calendario del viento de 2018 de Harry Potter de Funko. En este caso vamos a hacer algo parecido, vamos a usar estos mini moments que forman una especie de diorama de la potion class de Harry Potter. Vamos a intentar montar este diorama y luego vamos a situar las figuritas del calendario del viento del año 2020 en la potion class, vamos a ver qué tal queda, porque es un poquito más pequeña que la torre de Gryffindor y a lo mejor están un poquito apretadas, pero bueno, vamos a ver qué tal queda. Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a mi casa, bienvenidos a Toribios Cabo. Bueno, voy a dejar de lado primero el calendario del viento de Harry Potter de Funko del año 2020, ya veremos luego las figuras una a una. Como veis hay algunas que son Chase, pero bueno, en este caso los Chase eran peores porque los personajes principales venían en la figura regular o en el mini moment regular y no en el Chase. En el Chase viene una figura alternativa bastante cutre, pero bueno, da igual, porque las figuritas que van aquí la verdad es que las vamos a eliminarlas y vamos a poner, digo, las del calendario del viento. La verdad es que pensaba que estaban... tenía menos piezas, la verdad es que tiene un montón de sillas y de chorraditas y bueno, voy a ponerlas aquí arriba porque tampoco tengo mucha idea de cómo va esto montado, la verdad. Voy a tener que mirar el dibujito para ver cómo va este tinglao, voy a secar todo por aquí, esto por allá. Bueno, pues aquí vemos un poquito cómo va esto montado, yo no tengo mucha idea, un montón de mesas, un montón de sillas, un montón de cosas. Es cierto que está como un poco en los compensados, ¿no? Mola mucho más estas que tienen paredes que esto que es solo un suelo cutrillo. Bueno, la verdad es que valían todos lo mismo. Aquí están los personajes que la verdad es que no están mal, son como pin y pons. Ahora lo veremos un poquito más los que vienen. Pero bueno, ya os digo que mi idea es usar esto de diorama y vamos a ver, voy a ver cómo es. Voy a ver cómo es. Voy a ver cómo es. En principio, esto va aquí así. Bueno, he acabado de montar esto hoy. Digo hoy porque empecé a hacer el vídeo ayer. No me dio tiempo y hoy he seguido. Entonces, he terminado de montar esto. He puesto aquí en esta especie de atril cutre que he improvisado. Bueno, para que se vea un poquito lo que es el llorado montado. Porque la verdad es que no creéis que estas pecesitas que son de Funko me encajan muy bien. Ya sabemos cómo es el control de calidad de Funko. Que bueno, que deja bastante que desear. Pero bueno, si conseguís un sitio así bastante plano, se pueden poner bien las figuritas. Yo pensaba que la verdad es que tenía menos accesorios. Tiene un montón de accesorios y de cosas. Hay unas mesitas, unos taburetillos. Tienen bien los personajes. Ya os digo, yo voy a poner las figuritas del calendario de Adviento del 2020. Pero ya veis que lo que es la escena así en general, está bastante graciosa. Está bastante graciosa. Vienen aquí los personajes estilo pin y pon. ¿Qué tal? Los personajes aquí, no, a ver. El estilo pin y pon. Son muy pin y pon, ¿no? Los pin y pon yo creo que eran así. Pin y pon. Con el ortillo, pero bueno. Si no se sepala mucho y se toca demasiado esto, no se caen las cosas. Y ya lo veis. La verdad es que me gusta como base para poner las figuritas del calendario de Adviento. Está muy gracioso. Vamos a ver cómo podemos aquí meter 24 figuritas. Porque aquí hay 5 y ya parece que está todo lleno. Pero bueno, las ponemos aquí por encima de las paredes y... No sé. Por encima de los taburetillos. Hay como 1, 2, 3, 4, hay 7, 8 taburetillos. Y una silla aquí presidencial. Y bueno, vamos a ver, vamos a ver cómo queda. Vamos a ver cómo queda. Voy a ir quitando estos personajes de aquí. Bueno, lo voy a acercar así. Lo voy a dejar aquí un poco iluminado. El siguiente paso es abrir el calendario de Adviento del año 2020. ¿Veis? Que todas tienen todas las figuritas. Que parecen polvorones. Ahí están todas. Las 24. Que eran el día 1. Venía Harry Potter con la mandragona. Esto era el día 1. El día 2. El día 2 vemos aquí a Ron Weasley con una especie de caramelillo. Se ve bien, ¿no? Sí, más o menos. Aquí es Ron Weasley como un caramelillo. Y el día 3 tenemos a este Headwind. Fijaos. Este búho. Que encima es versión Flocker. No lo vais a apreciar, pero es la versión Flocker. Esto es súper gracioso. Bueno, el día 4 viene esta Hermione con una especie de regalito ahí en la mano. El día 5 tenemos a Dumbledore. Con un bebé. Seguramente Harry Potter. Bueno, el día 6 tenemos a Dobby con el cafetín. Esto es súper gracioso. Bueno, el día 7 tenemos al pederojo este a Ferweasley. Uno de los gemelitos. Aquí le vemos. Aquí con un suéter que tiene una F puesta ahí. Bueno, el día 8 tenemos al perro de Hagrid. A Pan. Aquí está. Muy chulo. Está muy rato ese perro. Es que de este tamaño. Tan minúsculo. El día 9 tenemos a Sepedus y Sinei. Aquí, plup. Otra vez. Tu, 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 tu. Digo otra vez porque muchos de estos son todos repetidos del antiguo calendario. En el número 10 tenemos a Croxans. Otra vez el gato. Miau, miau. Este gato apestoso. En el número 11 tenemos a Minerva. Minerva McGonagall. Aquí está. Muy gracioso. Está genial. Este búho se ve perfecto. Es que parece casi metalizado. Pero es que está súper chulo. Este búho de Minerva McGonagall. McGonagall. Y en el vídeo parece que está metalizado. Y sigue escribiendo un poco. Pero bueno. Está muy gracioso este Funko Pop. En el día 12 sería el Harry Potter con la capa de invisibilidad. A ver. No te caigas. Harry Potter con la capa de invisibilidad. Muy gracioso. En el día 13 volvemos a tener a Angus Dumbledore. Ahora con un traje aquí más guay. Más señorías. Muy bonito. Tiki tiki tiki. Tiki tiki tiki. Anda que hay personajes para tener que repetir en los calendarios. Pero bueno. Angus. Ahí te caigas. En el 14 tenemos a Draco Malfoy. Aquí está. Bueno. Muy gracioso. Bueno. En el 15 es otra vez el Mario Nick Ranger. Pero ahora con su forma de gato. Ahí. Cuando se convierte en gato. Tiene la cabeza de gato, ¿no? Tiki tiki tiki. Tiki tiki tiki. Y en el 16 está Ginny Weasley. Aquí está otra vez. Como ya aparecía en el otro calendario. Pero vamos a poner aquí con su brother. Bueno. En el 17. Luna Lovegood. Otra vez. Esta ya salía también en otro calendario. En el último que os enseñé. En el del 2019. Luna Lovegood. Muy chulo. Está muy bien esta figurita. Muy graciosa. Tiki 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 tiki. Pero lo que digo. Anda que hay personajes en Harry Potter. Para que tengáis que repetir continuamente uno tras otro los dos personajes. En el 18 otra vez George Weasley. Aquí está. Bueno. En el 19. Tenemos a Nelly Longbottom. Y yo creo que este. Prácticamente es el que más me gusta de toda esta tirada. Incluso el Harry de la batalla de la capa de visibilidad. Creo que este está súper chulo. Ahí le vamos con el librito. Bueno. En el 20. Este está súper bonito. Este ya sí que es el que más me gusta de todos los que han salido en este calendario. Que es Fox. Pero en su versión Flock. No sé si lo podéis apreciar. A ver. Así más cerquita. Bueno. La versión Flock está súper bonito. Muy bonito. Vamos a ver. En el 21. Ron Weasley con el trajecito con el suéter este con la R. Otro más a la familia. El 22. Muy bonito. Este también está muy chulo. Es Hagrid con un pino en la mano. No plantando un pino. Estaba con un pino. Este la he dicho que es el 22. El día 23 sería otra vez Dumbledore con su traje de dormir. Tuki, 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 tuki. Y el último. El último será otro Harry Potter. Como siempre. El 24. Aquí está. Otro Harry Potter con una H. Con un suéter con su H de Harry Potter. Iría aquí. Pum. Y nada más. Nada más. Espero que os haya gustado esta idea de meter las figuritas del calendario del viento. En los Minimoments. A mí me parece una buena idea. La verdad que ya que estaban ahí puestos. No es barato, obviamente. No es barato. Porque yo creo que cada Minimoment costaba 9 pavos. 45 pavos. Bueno. En la torre de Diffindor eran 30 por ahí. No está mal. No está mal. La verdad es que puede valer. Venga. Acertable. Me parece un precio bastante razonable para este... Para poner aquí las figuritas y tal. Ya que no gastamos una millonada en Funko Pops. Pues venga. Pues más para gastar. Y nada más. Si os ha gustado esta idea dejadme en los comentarios. Si no os gusta para nada la idea. Porque es una pasta ridículamente gastada. Dejadme en los comentarios. Suscribiros a mi canal si no estáis suscriptos. Nos vemos en un próximo vídeo. En un próximo unboxing. O lo que se me ocurra. Hasta luego. Chao. Adiós. 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 ¿Se caen? ¿Se caen? Uy, qué peligro tiene esto. Adiós. Bueno, y para completar este vídeo, qué mejor que enseñaros esta figurita que por fin me ha llegado, este Albu Dumbledore with Hogwarts. Es esta que sacamos algunos, o los que pudimos, con el error aquel famoso de Popinabox, que la puso a 17, a 18, a 16, ¿no? A cura cuánto salía, pero salía bastante bien de precio. Lo pusieron con un Funko Pop normal, pero era un, era un, estos, un, ¿cómo se llama esto? Un Pop Town, que sale con una, con su castillito aquí. Y bueno, pues os digo, vamos a ver cómo es. Bueno, pues aquí estáis viendo lo que viene, que son este castillito de Hogwarts. A ver. Aquí está bastante gracioso. Muy chulo. Este Hogwarts mini, no sé, esquemático. Tiriririrí, tiriririrí, tiriririrí. Está muy chulo, ¿eh? Está muy chulo este Hogwarts aquí. Me mola, ya sabéis que a mí las figuritas y taludio remitas me encantan. Y este Hogwarts, la verdad que está bien, ¿eh? Está bien, además, yo casi lo sacaría sin el, sin el Funko Pop. La verdad es que a mí el Funko Pop de Dumbledore, otro más, que sí que está bien. Está muy chulo este Funko Pop de Dumbledore, pero vamos, que es otro más de Dumbledore. El enésimo Funko Pop de Dumbledore, que ya tiene unos cuantos. Tup, 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 tup. Y ya os digo, yo sacaría casi solamente el castillito, sacaría construcciones así solas. Me gusta bastante más el castillo que la figura del Pop, la verdad. Yo sacaría más figuritas de estas, me molan. Me molan estas pequeñas maquetitas. Está gracioso. Bonita. Bonito. Bueno, pues ya veis. Ya os digo, esta ha salido bastante barato porque hubo un error en Pop y una box. La pasacaron a un PC que no correspondía y nosotros, como somos unas alimañas, pues ahí fuimos lanzándonos a por él. Había gente que ni lo quería, se compró 5 o 6. Porque sí, porque para revender y tal. Pero bueno, yo me lo pillé porque sí me molaba. Me molaba lo que es el castillo, ya lo veis. Ya digo, por lo que ha costado ahora es que merecía bastante la pena. Nada, venga, hasta luego. Chao, adiós. 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 Chao, adiós.